Bueno, hace un tiempo que ya desde nuestro parque hemos hecho este esfuerzo, pero bueno, creo que es más adecuado que las chicas hablen y nos compartan un poco el proceso. ¿Qué características tiene la sala? Bueno, la sala como verán, o sea, lo van a ver en las imágenes, es una sala sumamente moderna, luminosa, acogedora, ¿verdad? Nuestro enfoque para lo que es el acompañamiento del duelo es poder salir de lo que uno está acostumbrado y poder sí acompañar desde otro lugar, desde ese lado de la contención, en la armonía, que el lugar pueda brindar una contención en ese momento que es inevitable pasar, ¿verdad? Por el momento del duelo. ¿Va a poder realizar solamente un velatorio por vez? En principio, o sea, nosotros tenemos dos salas velatorias, una es acá y la otra es en el mismo parque, en ruta 5, kilómetro 84. En principio serían esas dos salas, pero sí tenemos pensado para futuro poder ampliar para más salas. Estamos en el centro de la ciudad, que muchos de los socios nuestros ya nos estaban pidiendo eso, que puedan tener acceso también a un lugar que pueda ser de más fácil acceso para sus seres queridos en los momentos de necesitar la sala. Y sobre todo poder salir de la idea de que si alguno no tiene intenciones de permanecer en el parque o utilizar ese tipo de servicios, poder ir directamente al cementerio desde acá, que si bien ya desde allá lo podíamos hacer y lo estamos haciendo, con esto tenés otra cercanía y otra facilidad al momento de no elegir el parque como para sus últimos momentos. Es un servicio integral, tenemos todas las etapas y la idea justamente es eso, sabemos que es un momento de mucho dolor, un momento que todos vamos a vivir, que nadie se va a escapar de esa experiencia y ya que es un momento tan difícil y tan complicado, al menos que el entorno nos acompañe y nos contenga y que por lo menos sea un lugar que nos invite a estar un poco más tranquilos, más allá del proceso y del sentimiento que uno esté viviendo. ¿Queda operativo a partir de este momento? A partir de este momento ya queda operativo.